Música A mí me parecen muchas cosas para las actividades de pector de foco. Es la verdad. Yo no he hecho nada. Lo que he hecho es copar. Que yo tengo tan cariño a todas las personas que pertenecen al Jerez y a las verdaderas entidades. He nacido. ¿Parte de ti? He nacido con esto. Y a tus 97 años de Jerezista. ¿Cuánto? A tus 97 años de Jerezista. ¿Qué le dirías tú a la gente joven y a la gente aficionado al fútbol en esta ciudad? ¿Qué mensaje le mandaría tú? Bueno, yo no soy nadie para dar consejos. No, consejos no. Pero manda un mensaje desde dentro de ti como hombre del fútbol. Eso es serace y se muere de los colores que hemos defendido toda la vida. Eso está metido tan dentro del corazón que eso se vive y se muere con ello en mi corazón. Un mensaje más bonito. Que ese que acaba de decir mi amigo Salvador se vive y se muere siendo Jerezista. Por lo tanto, este es un ejemplo de Jerezismo. Yo me ofrezco a todos los Jerezistas y a todo el mundo para que cualquier cosa que yo pueda hacer, aquí estoy y para lo que sea. Pero yo, con la vista de todas las personas que pertenecen a Jerezistas, yo estoy contentísimo. No solo contentísimo, sino la cosa más superior. O sea, pues cerramos diciendo que viva el Jerezismo eterno, ¿vale? Que viva el Jerezismo eterno.